Y marchando con paso, y llame a la noche Cerca de las 10.30 de la mañana de este domingo, familias enteras se congregaron en la explanada del Parque de la Juventud, en la parte baja del Parque Morelos Bicentenario, en donde esperaban el inicio de la marcha para el apoyo del Instituto Nacional Electoral. La marcha logró aglutinar cerca de 2.000 personas que inundaron la avenida central con el apoyo de las autoridades de tránsito municipal. Nosotros venimos atendiendo el llamado de la ciudadanía, de los distintos grupos organizados, colectivos ciudadanos, el Frente Cívico Nacional. Yo creo que eso es el motivo más importante. Hoy se logró algo que no se había logrado en mucho tiempo. Más de 105 ciudades del país, se fue el cierre el día de ayer, marcharon o se concentraron por la democracia. Las pancartas con la leyenda, el INE no se toca y los cánticos a toda voz sobre las acciones que el partido en el poder quiere hacer al organismo para modificarlo, se escucharon en todo el recorrido del contingente. Claro, bueno, ahorita lo que sigue es la acción de inconstitucionalidad por cuatro leyes, las que acaba de aprobar el Senado. Y vamos a esperar que la Corte nos acepte, como lo hizo ya con las dos leyes anteriores, que ya aceptó la acción de inconstitucionalidad. Y vamos a seguir para adelante para que este plan B no prospere, no proceda y que se caiga completamente. Porque recuerden que este año es proceso electoral, entonces estamos justos en los tiempos. La legisladora dijo estar en contra del plan B, primeramente porque se quita el servicio profesional electoral, ya que cada junta distrital del INE hay cinco funcionarios que han sido capacitados durante varios años. Con el plan B se pretende que solo una persona quede. No solo los actores políticos estuvieron presentes, líderes empresariales y dirigentes de asociaciones también se dieron cita en este movimiento. El INE funciona y funciona muy bien, tan y es así que ha habido tres alternancias en el poder a nivel nacional, PRI, PAN, PRI y ahora Morena. Y si funciona, ¿por qué la quedemos destruida? Nos preocupa mucho lo que está pasando en la credencial, que son los datos biomédicos, no está claro dónde va a quedar. Hay muchas lagunas, creemos que esto va a parar en la Suprema Corte de Justicia, es casi mucho. Las pancartas y las lonas fueron extendidas y a una sola voz cantaron el himno nacional y el himno Chiapas, como muestra de la unidad que los grupos ciudadanos buscan para evitar que el INE sea ultrajado y se vuelva un títere más de la 4T. El espíritu sigue en pie de lucha y seguirá siempre porque soy un amante de la democracia. Tan es así que un amigo recientemente fallecido me calificó injustamente como el peregrino de la democracia. El exedil tuxtleco expresó estar confiado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pare esta situación antes de que se lleve a cabo los procesos electorales en este año en algunos estados del país. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.